Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Vox! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!